Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar de algo que pasó ayer en Asa que la Plata no se pare. Obviamente vimos que esta novela se ha terminado, pero pues vimos que gran parte del público no quedó contento. Pues Jaime quedó al lado de Vicky y de Milena, o sea, con dos mujeres. Esto a muchos les disgustó y en redes sociales se están criticando mucho esta situación. Y es que la verdad no tiene lógica. Este hombre no se merecía a ninguna de las dos y se quedó con las dos. La verdad es que falta de respeto para muchos en redes sociales están diciendo que esa parte de la novela no le gustó para nada porque pues Jaime no había sido un buen hombre, no había sido un buen amigo, no había sido leal con Méndez y por supuesto no se merecía un final tan feliz como el que tuvo, con dos mujeres y con dos hijos. Yo quiero saber si a ustedes les gustó esa parte o no. Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios.